El corazón para el mundo entero Esto es para que lo finquen con ganas Para que lo luchen en todo el acone Que lo sonido en todo el mundo se mane Y vean como la mamita linda se pone Para que todo lo baile sabroso Y vean como se lo soy a mi gente Para que vean que también me lo gozo Y se paga esto aquí ya se puso caliente Ya tú lo sabes, como se siente El marca libre, el estonje ponente Mucha sabrosura, es la mela, es la pura, la sangre caliente Quiente, esto es fina realidad Esa con amor y calidad Sonido es el tránsito que te vine a mostrar Que no te paga el camino acá atrás Hecho con mucho sol Sabos latinos ¡Vamos! 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 ¡Venezuela! ¡Colombia! ¡Vamos! 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 Coquitado ¡Vamos! 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 Lo истории ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Losers like you two, I got my new crew, and we're doing great without you. Tu sorry asses nunca hubieran tan cerca de la liga sin que me tragué en el primer lugar. ¿Qué ha dicho? No, no. Yo me quedé en el teléfono y me quedé en el otro lado, pero fue worth it. So long as you're happy with your life choices. Hoy, ahora mismo, yo estoy seguro. All right. Yo voy a disfrutar el resto de tu día en Triumph. I lo. See you later. ¿No? ¿Qué ha dicho? No. Tu manera, tu manera, no mirarme con el mal. Tu manera, tu manera, tu manera, no me puedo controlar. Sing it, Jose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!